¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Percifriando con... ¡Felani Baby! Vamos a reaccionar a la loca farandulera Jere Klein y Cris MJ Baby, ya no es quien te espera Y se desespera Ya que salgo pa' la calle echa afeira ¡Qué buen video, ¿sabes? ¿Por qué no lo hacíamos? ¡Ah! Este tiene buen corinto ¡Muy bien! ¡Qué gusto! ¡Ella la liga mata! ¡Me arrebatas de ese tipo y se te hace! ¡Si me cago, te hace mi gata! ¡Me ves por loco cada vez que yo la veo! ¡Imagínate cómo bailan el pariseo! ¡Si te gozaste mi camino, quizás si yo la quito! ¡Es un buen tema! ¡Mira cómo comen los thrones! El video de esta locación con la hermano Roja ¡Está muy pulenta! ¡Me gustó! ¿ exactly? ¡Tú, no te vas grabando! ¡Oh! ¡No te vas a gastar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así, sí! ¡Muy bien! ¡Está muy pulenta! ¡Muy bien! Te hace mirarlo, o sea, como que no te distrae Te atrapa Me gusta como son instalaciones gigantes No sé, de repente lo han hecho con... Han ampliado con edición, pero se ve muy bien Pero se ve chévere, ¿eh? Dale Este buen tema, es muy comercial, el color de este está muy efectivo Oh, que charao la edición Como que rico nos chingamos Cuando yo esté con mi hija y tu gemía Le compro lo que usted quiera Supongo que estás soltera Te invito escuchando bellaquera Te invito la noche entera Te invito la parandulera Bueno, me gustó el tema, estuvo duro El video también estuvo muy bacano Fue un video, ¿verdad? Bueno, a mí también me gustó, estuvo chévere Y arrancó nomás como que, ¡pum! Te jaló el ojo por este fondo Bueno, las letras... Mira, las letras están muy piolas Y arranca, lo primero que te impregnes es tu fuerte Bueno, bueno Muy bacano A mí me gustó este, ¿eh? ¡Gracias!